Me atrevo a transformar cuando soy yo, mi hija. Yo uso transformar cuando lidero iniciativas para mudar el planeta. Yo me atrevo a transformar cuando actúo como dueño en mi día a día. Me atrevo a transformar cuando trabajo en equipo. Yo me atrevo a transformar cuando apuesto a mi desarrollo. Yo uso transformar cuando construo y lidero times diversos. Me atrevo a transformar cuando pienso en los consumidores y eso me lleva a la innovación. Yo me atrevo a transformar mi entorno cuando busco que mis acciones y mi propósito vayan de la mano con dejar al mundo mejor de cómo lo encontrar. Me atrevo a transformar cuando creo un entorno inclusivo. Yo uso transformar cuando aplica a niños para el crecimiento de las personas. Yo me atrevo a transformar cuando soy empática con el consumidor. Yo me atrevo a transformar cuando comunico cómo está a trabajar en PepsiCo genuinamente. Me atrevo a transformar cuando involucramos e impulsamos el mindset de e-commerce en los planes de las marcas. Me atrevo a transformar cuando genero un espacio seguro. Yo uso transformar cuando creo experiencias positivas para las personas. Me atrevo a transformar cuando expreso mi opinión sin miedo y soy yo misma.